Pero déjenos la independencia, la autonomía para manejar nuestra institución. Y ustedes saben bien que el sueño de todo político y esperando la próxima constituyente es tener su propia policía departamental. O no vas a querer tener Itapúa, gobernador Carlos Valle, tu propia policía. Todos vamos a soñar con eso, ¿verdad? Y decime si hoy no hay injerencia. No. Un ratito, un ratito, por favor, le quiero saludar a la señora Diana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Diana Valle? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Para escuchar un poco de todo, un poco con relación a esto, ¿qué evaluación hace Diana, por favor? Sí, desde mi experiencia, tanto trabajando en Derechos Humanos en el Ministerio del Interior, como justamente con el comisario Burgos, me tocó trabajar muy de cerca y los últimos cinco años en el mecanismo de prevención de la tortura. Lamentablemente tengo que decir que no considero que sea esto un hecho aislado, sino más bien es una práctica que está sumamente instalada en la cultura institucional. Y este tipo de hechos toda la ciudadanía lamenta y los medios de comunicación le dan espacio durante muchos días. ¿Por qué? Porque fueron, entre comillas, unas víctimas, las víctimas no usuales de la policía, como en este caso fueron niñas. O en el caso de Richard, que si no tuviera el padre que tiene una persona con tanto... Y si las cámaras no hubiesen estado allí. Ya, eso justamente iba. Si las cámaras en este caso, o en el caso de Richard y muchos otros, no hubiesen estado allí o no tenían la posibilidad de estas víctimas de levantar la voz o tener acceso a los medios de comunicación, probablemente iban a estar privados de libertad, con alguna lesión, con silla de ruedas o con una causa por droga o por portación de algún tipo de arma. Eso ocurre con demasiada frecuencia. Yo trabajé durante muchos años visitando penitenciarías y en la mayoría de los relatos justamente se recoge ese testimonio. En ocasiones con personas que están permanentemente en la delgada línea entre hechos punibles, que muchas veces estas brigadas también, de algún modo, aportan, no solamente realizando lo que la norma establece que realicen, sino también por medio de los aprietes, como bien señalaban. Y hay distintos, como todo problema complejo, también las causas son complejas. Uno, sin duda para mí, la cultura institucional todavía de muy poco apego a las normas. O sea, hay una como formalidad de recitar ciertos artículos constitucionales y del Código Procesal Penal. Sin embargo, cuando uno escarba un poco más cómo fue el procedimiento de aprehensión, la práctica de la demora, que está todavía muy instalada y muchos altos jefes policiales la defienden. Está absolutamente prohibido por nuestra Constitución, por nuestro Código Procesal Penal, pero siguen enseñando y siguen sosteniendo altos jefes policiales y que pueden hacerlo por seis horas y después recién evaluar si hay elementos para comunicar. Cuando desde el 98, ya en realidad nuestro Código Procesal Penal establece otras circunstancias para la aprehensión. Se hace un gran esfuerzo en la Academia de Policía con los recursos que se tiene y reciben una excelente formación en cuanto al procedimiento, al uso de la fuerza, al uso del arma. Tienen perfecta formación ellos. Son jóvenes entusiastas que salen, pero lastimadosamente son absorbidos a veces por la rutina propia, a veces de las comisarías o de los organismos de investigación. Pero, ¿qué es lo que nos falta en la policía? Voy a cometer una infidencia. Formaba parte de la cúpula con el actual ministro y siempre cada ministro trae bajo el brazo la carpeta la solución mágica a los problemas sin conocer la realidad de la policía, sin conocer cuáles son los reales puntos a tratar. Y cada uno trae proyectos en los que implica inversiones importantes, hacer licitaciones y hacer compras que con el tiempo no se puede sostener y lo único que quiere es comprar patrulleras. Formemos nuestra área en nuestro departamento de talleres de la policía, arreglemos nuestras patrulleras y formemos mejores conductores para que nos sirvan mayor tiempo nuestras patrulleras.